Música Tengo tantos putos coches que no encuentro los coches Oh, mira el super, todavía no lo había visto Oh, me pago malo Oh, cuanto coche Ole, ole Mi comet, flipa Mierda que no puedo Puta madre Pero no puedo elegir coche Muy bien, Foku Para abrir el bandicamp Muy bien, Foku ¿Qué coche lleva, Foku? Enderrapa, pero me enderrapa Lo peor de todo es que no me abrió todavía A ver qué coche lleva el Foku ¿Lo ves tú, Byron o no? El fusilade El fusilade, eso No me jodas ¿Quieres iniciar? No hay que darle, ¿no? Por favor Vamos a reiniciar, anda ¡Claqueta! ¡Claqueta! ¡Todos dos! ¿Tienes bien el coche ahora, Foku? Sí, hombre, aclarado Ahora veo mi pedazo de Nissan Silvia Aunque a ti te veo con un Comet Ya, pero bueno Eso sí, ahora el que no está es el Jesús Que se ha ido a comer Subnormal A ver, se activa el mod Se activa el mod A ver, espera que no se me activa No se me activa Espérate que a mí tampoco ¿Ahora? Sí Ahora, ahora, ahora Ahí, ahí, ahí Vámonos Carrera de trip, chavales Ya empezamos bien, ¿eh? Yo sí Yo no Aquí con mi madre de RX3 ¡Vamooos! Esto es la pulga Lo voy a llamar la pulga, tío Es tan pequeño Es tan pequeño Que se mete por cualquier lado, tío Ya ha reído el coche, eh, tío Ya tengo que ir a Chapipintura Míralo, ahí viene Ahí viene Ahí viene Silvia Porque con ese color Te mereces el nombre de Silvia Pero vamos, al 100% Bueno, hombre Focus Silvia Sequinfe No lo digas dos veces Que luego me stalkean por Twitter con eso, eh Focus Silvia Ya, Focus Silvia Llamarlo así Focus Silvia Pinky Cómo mola el Drift, tío A ver si es que es lo mejor O sea Te lo juro Que si es cierto lo de GTA VI Que va a ser en Japón Más les vale que metan Drifting Porque es que si no Les apaleo Si no, ya lo metemos nosotros Si, de alguna manera u otra Ya nos los apañamos Para hacer esto I love Drifting Entre mods Y drifting Felicidad tope Este juego es completamente distinto Ojo Si, si, si Esto es una gozada Joder, ya te lo digo A mi me recuerda mucho A la época esta de San Andreas Si, si, si Si, tío, tu sabes que vicios O sea, si me hagan de vicios Nos pegábamos haciendo Drift en el San Andreas De hecho, eh Tengo en mi canal vídeos De Drift en el San Andreas Lo vi, lo vi Ahí vi hace 5 años Vídeos de Drift en el San Andreas Vaya época, chaval Bueno, y también de rally Tienes por ahí alguno, eh Si, bueno, pero... Lo que mola es el San Andreas Alguna de rally De la subida del Fit o algo así No lo sé Si, un accidente de hace años, si Mira, 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 ahora Ya vamos a la zona abierta La zona del parking Es mucho más complicada Focu, que pasa, que no vienes Focu, que pasa, que no vienes Hombre, estoy adaptándome al Carbonizar, eh Wow, wow El lleva un Carbonizar, eh Con el VS-15 De serie Y yo llevo un Comet Uuuu, uuuu Bua chaval, bua chaval De serie porque no me da el dinero para más Claro, como es pobre No le da el partner para ello Claro, como, claro Como no me farmeo cuentas Eh, yo no me la farmeé A mi me la farmearon Madre mía Eso es muy distinto Todo el farmeo ahí Claro, claro, full farming, tío 24-7 Oye, te voy a esperar, me aburro Bueno, hombre, pues aburrete, hijo mío Ay Pero que hace Ay Lo que no me gusta es esta zona, tío Es que, es que fue el que dije yo ¿Y ahora por donde tiro? Pues por aquí Vas a haber tirado por la otra, tío Que es una zona abierta Da igual, pasa un coche, no Pues ya está Lo importante es que entre Fuerte o despacio Pero que entre, ¿no? Pues ya está Sí Sí Habría que ponerla en lluvia, tío Para que esté lubricada esa No es lluvia, es lubricante para drift Aquí en Asturias, cada vez que llueve, no lloramos Porque tenemos lubricante para drift Madre mía Me encanta, me encanta ¡Ah! Que va a estar una buena temporada sin llevar, me parece a mí Hostia, 35 grados hoy 35 grados, tío Yo me quedé flipado Gijón, 35 grados, chavales O sea... Asturias, directamente, eh O sea... 95 de humedad, eh Es morirse Es morirse, chaval Pero bueno, es lo que tiene el verano Es como la canción de Darla M Que llueva es... Que todo el verde y eso conlleva, ¿no? Oh yeah Acabas de atropellar a un paisano y me lo acabo de... Vamos, lo acabo de rematar A dos Con toda la ruedona Paa pa pa pa... Pa, 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 pa... Ua, chaval, entera Como va... ¡Emergencia! Eh... Maradita Vale Me quedo... Me ha quedo pillado, tío octia, que va Tengo que practicar mucho yo esto Venga, va, en primera persona Con dos cojones Ahí estamos, en primera persona En first person Vamos, derecha ¡Wow! ¡Vamos, para arriba, para arriba! ¡Wow, chaval! El amo, el amo Ahí estamos Oh, sí, baby Vamos, vamos ¡Faku, que voy en primera persona, tío! ¡Yeah, es lo peor de todo! ¡Cómo la estoy jodando, chaval! Se me viene el interior de ese coche, al menos, ¿no? Sí Hombre, se ve mucho mejor el tuyo La columna, la columna ¡Toma, columna! ¡Vamos! Ahí viene Suavecito Esta zona es estrecha ¡Wow, chaval! Madre mía, te quedas locatis, ¿eh? Que sí, que sí, que sí Aquí creo que me paso de largo Sí Y... ¡Ah! ¡What the hell! ¡Hola, chaty! Recuerda que está Jesús parado ahí en la meta Hostia, es verdad Puto Jesús ¡Jesú, cabrón! ¿Te ha salto el punto? No, no Por los pelos Es lo que he tenido en primera persona ¡Para arriba esto en primera persona! No sé yo cómo saldrá ¡Ah, que lo intento yo también! Lo que me mola es que se ve la aguja de las revoluciones ahí al corte todo el rato ¡Tatatatatatatata! Yo no la veo Me la tapa el volante Ay, como tengo un volante de madera De esos finos rústicos Oh, yeah Oh, yeah, baby Me he caído, chaval O sea, me la estoy gozando Pero muy guay, ¿eh? Que no he tocado en ningún momento subiendo, tío Ni con el morro, ni con el culo Yo toqué un poquito Con el culo O sea, si estoy un poco en silencio Es que la estoy gozando Pero me imagino que la estaréis gozando vosotros también viendo esto O sea Para abajo, para abajo Buah, tío Como mola O sea Me estoy poniendo malo En el buen sentido Planta 3 y me bajo Oh, es la primera vez que rozo A ver, peraquina Como mola, tío O sea Peraquina Cuidado Jare, crina, crina, rana A la cama ¡Pum! ¡Abrós! ¡Ay! Por mirar para atrás Me he castañado por mirar para atrás Me la estoy gozando en primera persona, tío Yo me acabo de hacer todo el parking Bueno, estoy terminando de hacerme el parking en primera persona Entero Subida Arriba y bajada Sí, yo Sí Ahora ya sí lo quito Uy, ahí roce también Yo voy a quitarlo Pero para que se vea un poco por fuera Pero si no me lo hacía entero Ahí viene el otro Buah, chaval ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Yo, o sea Jesús Que me lo estoy haciendo todo en primera persona, tío ¿Pero vas primero? Sí, sí, claro Ah, vale, vale Yo estoy aquí en la meta ¿Os falta mucho? Eh, no No Me necesito de segunda vuelta Vale, en cuanto vea a Focus primero Le empiño Que reviento, payaso Eres un puto váter, tío Claro, como no me ganas Ni en el Rocket League Ni en el GTA ¡Otra vez! ¿Pero crees que encima me gano yo? Vale, perfecto Me la gozo 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 ¡Señora! Vamos a saludar al señor a esta Hola Hola, ¿qué hace? Hola Hasta luego Uh Por ahí me quedo corto Abrimos Aceleramos Pedal a fondo Vamos Faroling No es tan fácil como dice él, eh Os lo aseguro Yo lo hago ver fácil Que es distinto Farola, farola, farola Si veis mi vídeo seguramente veréis diciendo Joder, es que complicado Madre mía Los dos puntos de vista Señor, lo siento No era mi intención Vamos ¡Azul! Vamos a hacer una cosa Que tengo el coche muy estropeado Ahí Me permito Me permito recargar el coche Todos los chaval Pero pedazo de prostituta En el camino de este tío Había una prostituta ahí en tanga Tío, no me toques los huevos Joder, haber parado Estáis ahí Haber parado De tu chaty Vamos a dar una vuelta haciendo drift En mi coche rosa Y seguramente que va Todo gratis, guapo Todo gratis, guapa Guapa, guapa, guapa Mirame Como la gozo, chaval Como la gozo Como un niño pequeño Años llevaba detrás de esto En serio Años llevaba detrás de esto Desde Xbox me parece a mí No, desde que dejé de jugar al San Andreas Bueno, hombre En el GTA IV tenías algo, hombre Bueno, en el GTA IV, sí Pero bueno, sí En el GTA IV también me la gocé bastante Porque en el GTA IV Como había mapas El día que se puedan meter mapas aquí Vamos a flipar Cuando nos dejen de dar soporte al online Exacto El día que hagamos GTA V En el monte aquí No, chaval O sea El día que dejen de dar soporte en el online Hombre, a ver Mapas hay ya, eh Mapas hay, sí Pero lógicamente Nos pueden meter en online Pues claro Si te metes con ellos en online Eso de ver un coche Y andar por una montaña invisible Y volando Pues hombre Igual es un poco rando El día, el día que dejen de dar soporte Al GTA Online y saquen un multiplayer decente Mira, Jesús Mira, Jesús Ahí es lo suyo ¡JESUUUUU! Es que estaba buscando ¡Anda, oye! Mierda Me quedo sin potencia ¡Buah, tío! Le tengo que subir la suspensión No pasa ni la farola, tío Hago una farola y no paso por encima Te dije que no tocas la altura de la suspensión Pero tú para qué vas a hacerme caso ¿Para qué? Hace ¡Hala! ¡A la meta! ¡De cabeza! ¡Uévanos! Pues creo que aposté por Byron Pero ¿sabes qué pasa? Que si no apuesta nadie más No vale la apuesta No por Byron Y 100 por ti, creo Que es como he hecho antes Y yo creo que aposté por mí No estoy seguro No es Jesús Pues un poco halagado ahí, cabrón Sí, todavía se están renderizando el vídeo Creo Es que es un vídeo de AR de 40 minutos Como por ahí Ahí, ahí Haciendo todo el spam, el cabrón No, no, a ver Que yo no quiero hacer spam, ¿eh? Pero que mi vídeo está en mi canal, Jesúsero No, no quiero hacer spam Pero bueno Que bueno Que si se puede lo hago Mierda todavía Madre mía Esas ruedas delanteras, Jesús Yo es que veo el mof Entonces parece un patinete Tal y como lo veo ahora Son los normales Los de serie Ya Vale, te juro que acabo de disfrutar Como un niño pequeño O ha quedado guay Acabo de disfrutar Pero mucho, tío ¿Y la has hecho entera Primera persona? Más de la mitad Ah, entera no Pero más de la mitad Yo creo que sí se la hizo Sí, sí, sí Ya verás el vídeo Ya verás Vaya gozada Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado Sé que os mola bastante el drift De hecho, el vídeo más visto De mi canal Es de drift ¿Y los mods? Y los mods O sea, os va a molar mucho Y prometemos traer más de esto Así que venga Tenéis el canal De estos dos delincuentes En la descripción Aunque Jesús haya estado Haciendo de cono Ahí en el medio Pero bueno Haciendo las veloas No, es que vamos Venga anda Nos vemos Venga Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!